Está hablando de nosotros esta mujer famosísima a la que dice que la edad no le preocupa, es Jane Fonda. La vimos como actriz exitosa en varias muestras palpables, ¿no? Y es familiar también de actores que llegaron a la celebridad. Bueno, 80 años de edad asegura que el tiempo que vivió en México durante la filmación de Gringo Viejo le enseñó a enfrentar a la muerte. En México, dice Jane Fonda, aprendí a no temerle. La cultura mexicana es tan distinta a la estadounidense y me encantó. Se refleja en la película Coco, pero la actitud que tienen hacia la muerte, como yo la veo, es mucho más saludable que la nuestra estadounidense. Pues, le tememos tanto miedo a la muerte. Nos da pavor la edad, pero en México aprendes que todos vamos a acabar así. Vas a visitas de tus ancestros, ves a la muerte cara a cara. La edad, la edad no importa. Lograr quitarse esos temores no fue sencillo. Tampoco significa que no haya pensado en cómo acabará mis días. No obstante, prefiero ocuparme cuando llegue el momento. Ya dejé las indicaciones para cuando muera. Y sé dónde quiero estar. La gente enloquece cuando me escuchan hablar del tema, pero yo creo que si no lo haces, la vida no tiene sentido. Jane Fonda está a punto de ver estrenar otra de sus películas. El 18 de mayo, en México, la podremos conocer. La más reciente película de Jane Fonda es una comedia cuando ellas quieren cuatro mujeres de más de 60 años que están dispuestas a vivir todo aquello de lo que se privaron en sus años mozos. Y es que esa película de la que habla el gringo viejo trata precisamente de un escritor que se llamó Ambrose Beers. Genial escritor, autor del Diccionario del Diablo. Y él, precisamente el personaje, busca la muerte en nuestro país. Él pelea en la guerra civil norteamericana y no se muere. Entonces busca donde hay otra guerra para ir a pelear y se viene para México. Y finalmente, en una batalla contra Villa, desaparece Ambrose Beers. No se sabe qué fue. Entonces, por eso es que yo creo que le dejó a Jane Fonda tanta huella esta película, porque el personaje es francamente genial. No, más bien está hablando de la huella que le deja nuestra forma de tratar a los difuntos. Exacto. Al más allá. Nuestra celebración y nuestra idea de la vida después de la muerte y nuestra conexión con ese mundo. Por eso hace referencia a Coco, que habla de eso. Nuestra celebración del Día de Muertos en esencia y lo que hacemos cada año del altar y la comida y el recuerdo que tenemos hacia los seres que ya se fueron. Ha pasado su vida haciendo un esfuerzo permanente por mantenerse en buen estado, saludable y en gran condición física. Es más, se operó las rodillas, tiene rodillas metálicas para evitar el desgaste. Y uno la ve a los ochenta años y jamás creerá que tiene ochenta años. Y aquí se junta con grandes estrellas, ¿no? Candice Bergen. Y está la de... Y está la de... Que estuvo con Woody Allen. ¿Mía? ¿Para? La otra. ¿Cómo? La de... La de Manhattan, la de... Sí. Esta... Es muy, muy conocida. Y Lily Tomlin. ¿La de quién? Sí. Sí, Stimburger, una cómica también. Y todas hacen una especie de complot ahí para algo positivo supuestamente. Y Jane Fonda estuvo muy cercana a nuestro país cuando se dio el caso de las muertas de Juárez. Fue parte de las mujeres que estaban al tanto de toda esa investigación que quedó a medias porque se perdieron expedientes y todo. Y participó en marchas precisamente reclamando que se hiciera justicia, que se investigara y que se terminara todo ese atentado contra las mujeres mexicanas que trabajaban en la frontera, en todas estas fábricas de mezclilla y de diferentes ocupaciones como obreras que tenían. Pues es muy famosa internacionalmente. Y qué bueno que encuentra algo de nuestra idiosincrasia frente a la muerte. Bueno, nuestras fiestas del Día de Muertos llaman la atención en todo el mundo. Es algo que se ha repetido en muchas películas y que al trascender la gente viene, cuando vienen turistas en esa época, lo que buscan y lo que traen como referencia de lugares interesantes es Miski, son las ofrendas, el Dolores Olmedo. Está en un libro de recomendaciones turísticas. Es que no comprenden, ni pueden ver como nosotros, a la Catrina, por ejemplo. Pues me ríe, me carcajeo, porque nada de eso sirvió. Fue Coco. Fue Coco, fue Disney y fue Hollywood. Qué bueno. Magnífico. Hasta las guitarras se venden más de ese sitio mágico que es Paracho. Y al parecer, bueno, yo no he visto toda la película completa, pero hay una parte donde refieren como a Pedro Infante, ¿no? Sí. Que lo hacen ver como el héroe, el ídolo ahí también. ¿Y a poco no? Pues sí, sí lo es. No, no es Pedro Infante. El personaje principal se parece. Se parece. El modelo que tiene el niño. Pero en la película sale Pedro Infante y salen Jorge Negrete, sus calaveras. Claro. Este es otro personaje que sufrió una evolución. Está actualizado. Las imágenes de Malverde dicen que se han ido transformando. Aquel era un ladrón de ricos para repartir entre pobres. Un chucho el roto de Sinaloa. Ándale, sí. Y cada vez se parece más en sus imágenes a Pedro Infante, dicen quienes manejan sus efigies.